Yo quiero verte simular, toda la noche vamos a volar Yo quiero verte simular, toda la noche vamos a volar Vamos a volar, volar, vamos a volar, volar Vamos a volar, volar, vamos a volar Vamos a bailar el control, yo voy tu a presentir el vapor Vamos a la lista para que salga el sol, llama a tu ponillo para ahogarme en el col Saca la marima y marimba, maquina la cubana porque vamos a volar como chiringa Bandovera, pantera, dime que tu espera, vamos a romper la espera Rampa pam 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 blanada, lleva el telotipo porque aquí no hay maldad Las luces sube, las faltas bajan, yo me conectante tu parte en clan Ya tu sabes, llegaste el tiempo con la clave, metan los caballos en el estable Cuando sea calzable, se venga a comer un cable Lo número uno es inevitable, dale Yo quiero verte sumular Toda la noche vamos a volar Yo quiero verte sumular Toda la noche vamos a volar Vamos a volar Volar Vamos a volar Volar Vamos a volar Volar Vamos a volar Volar Vamos a perder el control Yo y tú vas a sentir el vapor Rompe la vista de que salga el sol Llama a tu cuorillo para ahogarnos en el cor Saca la marima de marimba, maquina a la cubana Porque vamos a volar como chiringa Bandolera, pantera, dime que tú esperas Vamos a romper la espera Rampa, pam, 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 ramada Llámate a los tipos porque aquí le manda La luz se sube, la espalda, bajan Yo vengo en el plan, te tumbaste en plan Ya tú sabes, déjate los tiempos con la chave Vete a los caballos en el estable Cuando se acasale, se venga a comer un cable Lo número uno inevitable, cabe Yo quiero verte sudar Toda la noche Vamos a volar Yo quiero verte sudar Toda la noche Vamos a volar 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 Volar Vamos a volar, volar Vamos a volar, volar Vamos a volar, volar Vamos a volar, volar